Hola mis amigos, aquí José Luis trayéndoles un nuevo video. En esta ocasión amigos estaremos mostrándoles cómo trabaja un apagador doble, esto quiere decir que son dos apagadores en uno solo, con uno de ellos estaremos apagando una luz y con el otro estaremos apagando otra luz, dos lámparas al mismo tiempo, mejor dicho dos lámparas y estaremos apagando una con cada apagador. Aquí tenemos un poquito preparado ya el cuadro, miren esta es una de las lámparas, esta lámpara será una de las que apagaremos con uno de los apagadores, esta otra será la siguiente, la apagaremos con otro de los apagadores. Ahora, esta primera ya está conectada y ya es como aventajado, ya aventajamos ahí, no vamos a mostrar cómo se conecta esa, pero si vamos a mostrar cómo se conecta esta de acá, así como se conecta esta, así estará conectada aquella, así que usted mira cómo se hace una y ya sabrá cómo se hace la otra, pero lo importante amigos aquí va a ser cómo se hace la instalación aquí en el apagador, porque estos apagadores si ustedes miran tiene dos tornillos negros acá y el verde, pues el verde ya sabemos cuál va ahí y al otro lado tenemos dos tornillos color dorado, quiero decirles amigos que miren, si ustedes notan aquí este tornillo negro y este otro tornillo negro son el mismo, es decir, esta plaquita de en medio los conecta entre sí, esto quiere decir amigos que vamos a traer la corriente, la energía, el voltaje, el voltaje lo vamos a traer por este lado, por los negros estos, no importa en dónde lo conecte usted, si usted lo conecta aquí, el voltaje camina por esta, por esta plaquita al otro tornillo y eso quiere decir que los dos quedan energizados, porque el apagador debe de tener energía permanente para poder ir a los focos cuando usted quiera, entonces por estos dos tornillos usted irá a los focos, estos dos tornillos son para el retorno, entonces miren que fácil, es bien sencillo amigos, llega usted con la corriente acá o con el voltaje, conecta su tierra aquí y sale con un alambre para un foco y con otro alambre para el otro foco, acuérdense que en este apagador no debe de conectarse el neutral, el neutral debe de ir directo a los focos, entonces con esta explicación ya avanzada amigos, vamos a ir a la caja, miren aquí les voy a mostrar cómo están los alambres, los alambres blancos que usted mira, son los alambres, son los neutrales, miren tenemos tres alambres, tres Romex, uno viene de la caja de los breakers, como ustedes pueden ver aquí, viene de la caja de los breakers, el otro viene de la luz una y el otro viene de la luz dos, entonces podemos ver, nos importa, nos interesa saber cuál es el que viene de los breakers, necesitamos tenerlo identificado el que viene de los breakers, porque ese el que viene de los, miren este es, este, es el que viene de los breakers, este lo vamos a poner aquí miren, en los tornillos negros, porque con este vamos a alimentar, miren este cable que tenemos aquí, de Romex que viene de los breakers, ya viene acá miren, viene acá, como ustedes pueden ver, es la manera como vamos a alimentar la caja, la caja del apagador, entonces conectamos este aquí en los rojos, en los negros, y los otros dos negros que están acá, los otros dos alambres negros que están acá, miren estos dos, son los que van a la luz, uno va a una luz y otro va a la otra luz, estos los vamos a conectar acá, verdad, entonces ya va a depender en dónde, cuál quiere apagar usted con cuál, ahora los neutrales van a ir todos juntos, el que viene de la caja de los breakers, con el que viene de la luz uno y la luz dos, y bueno, el, el, la tierra, aquí la tenemos, ya la pusimos junta, le pusimos los tres alambres, el que viene de los breakers, el que viene de una luz y el que viene de la otra luz, le pusimos un pedacito y eso lo vamos a conectar aquí, y de esa manera estaremos, ya les mencioné a grande rasgo lo que vamos a hacer amigos, y vamos a ponerle manos a la acción, entonces vamos a comenzar con la tierra, primeramente, espero que esté que esté clara la explicación amigos, y no se preste a confusión, el tornillo verde es para la tierra, este apagador amigos, ya lo usamos anteriormente, por eso se mira un poquito sucio, un poco sucio, pero ya ya lo usamos anteriormente, también les mostré, hicimos y si utilizamos este apagador, para otros, otro trabajo que hicimos anteriormente, bien, entonces, vamos a poner ahora, el que viene de los breakers, aquí está, el que viene de los breakers, vamos a conectar, en uno de los negros, no importa en cual, el que le guste, lo voy a poner en este de acá, para que esté más alejado del alambre del tornillo de la tierra, no queremos que, el alambre del voltaje, esté cerca del tornillo de la tierra, no vaya a ser, bien, ahí está amigos, miren, ya tenemos el, la tierra conectada, el voltaje también conectado, ahora, vamos a poner, miren, esto de acá es luz uno, así que para, para saber ya, dónde lo vamos a poner, vamos a poner los tres, los tres neutrales juntos ahora, acuérdense que el neutral, no debe de conectarse, en la, en los apagadores, a menos de que sea un apagador, que tiene contacto también, que es apagador, y contacto a la vez, entonces, si lleva el neutral ahí, pero si es solamente un apagador, normal, así como el que estamos, si es un apagador normal, entonces no, no debe de conectarse, el neutral ahí, bien, aquí vamos, con los tres neutrales, miren, ya están, metemos al fondo de la caja, ahí está, miren, ya no más, nada más nos quedan ahora, los, los dos de, de retorno, dijimos que este de acá, es el, es el retorno, uno, vamos a ponerlo el uno, en el tornillo de arriba, que le parece, es decir, en el tornillo de acá arriba, vamos a conectar, esta luz, que está aquí arriba, esta luz, va a ir en el apagador, de arriba, bien, acuérdense, que siempre que hagan ustedes, sus, sus conexiones, asegúrense, de que su, su tornillo, su gancho, que está poniéndole, para conectarlo en el tornillo, vaya, de acuerdo a las manecillas del reloj, es decir, el reloj, va a ir así, entonces, para ese lado, debe de estar viendo el gancho, de su, de su alambre, que va a conectar, este es, el, el segundo foco, bien, ahí los tenemos amigos, miren, acá conectamos los retornos, a este lado, y a este lado, está el, el que es el, el que trae la, la corriente, o la energía, y ya están listos, ahora vamos a ponerle un poquito de té, y ustedes saben, que es mi costumbre, ponerle té, y ustedes saben, que es mi costumbre, ponerle té, y lo estaremos conectando, instalando en su caja, miren, ahora vamos a usarla, la matraca, la matraca, muy bien, ahí está amigos, ahí está el primer, tenemos ya el, el apagador, bien, entonces ya tenemos esa luz conectada, ahora vamos a conectar la otra, vamos a conectar la segunda luz, para eso voy a arrimar mi escalera, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo el portalámparas amigos, y ya tengo un poco preparado aquí, ya tengo los dos alambres, que vienen, acuérdense, los neutrales los pusimos juntos, y el negrito, el alambre negro, lo conecté en el, en uno de los dos tornillos del apagador, que es el, los tornillos amarillitos, o los dorados, que son para el retorno, y bueno, el, ya les he mencionado anteriormente, que el, el, el alambre de, de tierra, no tenemos donde conectarlo aquí, por esa razón, lo pongo al fondo de la, de la caja, y solo conecto el, lo que es el blanco, el neutral, y el, y el, y el, el negro, que es el de, el que va a traer la corriente, ustedes pueden ver los diferentes colores que tiene, este es color como blanquito, así como plateado, este es dorado, el dorado, ahí va el, el alambre negro, y el, el alambre blanco, viene aquí en el plateado, vamos a comenzar, amigos, miren, aquí está, dejame agarrar mi, desarmador, dejame, le, le, le cierro, poquito que no se me salga ahí está amigos ahora vamos con el negro que es el que vamos a conectar en el tornillo color dorado espero que puedan ver bien ahí los tenemos bien ahora vamos a ponerlos en su lugar si pueden ver bien el blanco en el tornillo color plateado el negro en el color dorado vamos a ponerlos ahora en su lugar aquí vamos a apretar los tornillos no sé si pueden ver bien amigos pero ahí está estamos a punto de terminar este trabajo amigos les dije que iba a hacer un video corto bien ahí está vamos a ponerle ahora su foco y conectar la corriente y esperamos que funcione amigos ustedes saben que yo tengo la tengo la preparado aquí para conectar la energía miren ya lo conecté ahí está ahí están funcionando los dos focos miren el de arriba el apagador de arriba se supone que es este vamos a ver si es cierto a ver si no me equivoqué miren ahí está el apagador de abajo pues es el otro y ahí prendemos y apagamos los focos amigos esa era la lo que les quería traer este video a petición de uno de ustedes amigos que me hizo el el honor de pedirme un video de este tipo y quise hacerlo porque era algo sencillo que podíamos hacer y que podía beneficiarse muchos de ustedes que quizás no tienen tienen nada o poquito conocimiento de cómo se instalan los switches apagadores espero les haya gustado amigos si es así pues denle like denle me gusta y compártanlo a mí me ayuda mucho el que otras personas puedan ver este contenido así que amigos gracias por ver mi video y los animo a a seguir apoyándome que pasen excelente día su amigo José Luis José Luis Luis